No, acá, me parece que no da. Aquí en otro lugar se puede escuchar. Bueno, dale. ¿Qué hacen acá? Mamá, no es lo que pensás. Sí, están viendo el último capítulo sin mí. De eso lo hubiera esperado, pero de vos nunca lo hubiera esperado sabiendo... Contratá a Speedy Duo Plus, que además de llamadas ilimitadas a celulares, viene con On Video Light. Triplica el tiempo de promo en la web y si ya tenés Speedy, activálo online. Speedy, más entretenimiento, más internet.